¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! Los mares, las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Sé que de mi vida será. Sin él no serás solo tu ser. Sé que no me ayuda ya. ¡Qué triste fue decirnos adiós! No pido pasión ni piedad. No pido pasión ni piedad. Escoñas desde amor y ser misión. No hay que mirar Qué triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti No saben Pensando en tu amor de tu amor He podido ayudarte a mi He podido ayudarte a mi He podido ayudarte a mi no no Gracias por ver el video.